La de ustedes es una historia especial, porque él te pidió justamente matrimonio en el podio del Dakar que ganaste, Nico, y ahora, bueno, materializan eso arriba de un UTB corriendo. ¿Cómo se dio esa posibilidad? Sí, más de todo porque, bueno, cuando empezamos el mundo del UTB, fue justo el primer entrenamiento, a ver qué sensaciones había arriba del auto, cómo me sentí el dos, y bueno, en el momento de ir a probar, le digo, vale, subiste, ven y navegamos un poco, ella la hoja de ruta la conoce de arriba a abajo, me pintó los tres Dakar las hojas, pero bueno, arriba un poco más diferente de pintarla a verla, así que se adaptó re bien, por suerte no se marea, no tiene miedo tampoco, vamos los dos muy prendidos, tratando de hacer los mejores tiempos, y bueno, de una carrera a la otra, porque andan abajo y sigan al lugar. Bueno, vale, vos cómo lo vivís esto, porque es diferente estar abajo, imagino que se siente de otra manera, a estar arriba, ¿no? ¿Cómo lo sentís vos? ¿Cómo lo vivís? Sí, la verdad que es como dice Nico, cuando yo veía las hojas y todo eso, es como para leerlo, sabe bien, pero es otra cosa estar arriba, lo que es la velocidad, los movimientos, ahora bueno, con la tablet, también adaptarse, es muy distinto, y sobre todo ver que no me mareo, que no vaya bien, bueno, estuvimos probando ya desde el año pasado varias carreras, este año también hicimos algunas, vinimos a Marruecos, entonces, bueno, ahí a practicar con la tablet, y ahora, mi cabra de estudiar.